¿Cuáles son las constantes que se repiten? Los puestos son las obras, las acciones, los servicios que el municipio debe priorizar y la verdad es decirle a la gente que vamos a tomar en cuenta todo eso, que no va a ser una simulación de participación ciudadana, estamos invitando a la ciudadanía en general. Hemos estado también con grupos de académicos, con universidades, con maestros, en las escuelas, con obreros, con empresarios, a todos ellos pidiéndoles que nos hagan llegar sus propuestas en este marco de esta consulta que vamos a hacer, vamos a recibirlas y con ello precisamente integrar nuestro próximo plan de trabajo para el próximo año. Gracias. 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 Gracias.